Yo pueda trabajar un poco en esa línea en la que Rita trabajó y volver a recuperar el liderazgo de la ciudad de Valencia, porque es mi objetivo. ¿Qué dice María José Catalá que añora el pasado de Rita Barberá, chica? Pues vamos a ver cómo era ese pasado con unos cuantos titulares. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!